Haz deporte en los pilares de la Ciudad de México. Meterle el deporte siempre es muy bueno porque aprendemos a trabajar en equipo y sobre todo darle mucha fuerza a nuestro cuerpo. Aquí yo los junto en grupo porque yo observo las deficiencias que tenga cada gente. Entonces yo voy adaptando poco a poco ejercicios, ejercicios compuestos, ejercicios simples para que puedan llegar al objetivo que es quemar, oxidar grasas y lo hago mi entrenamiento de 35 o 45 minutos. Sí se dedican mucho a ver que no nos lastimemos, a ver que hagamos los ejercicios. Si no lo podemos hacer exactamente igual, hagamos algo que podamos pero que nos dé el mismo beneficio en cuestión de este ejercicio. Aquí no hay discriminación ni límite de edad ni nada. Hay desde los chiquitos desde tres años hasta personas de la tercera edad sin ningún problema. Esto va a trascender, esto va a llevar a que de aquí saquen a unos buenos deportistas que en su momento nos puedan ir a representar. Me parece una excelente idea porque hay actividades gratuitas que debemos aprovechar y pues nos ayudan a desestresarnos, a ponernos en forma y gratis. Estamos esperándolos con los brazos abiertos de verdad, que se animen a hacer algo de ejercicio.